Música Vamos a lo que íbamos Específicamente cuando Antes de yo entrar a este medio Era yo joven Yo no sé quién se cree O qué Y desde esa época Antes de que yo tuviera que ver En el ambiente artístico En varias fiestas Me lo llegué a encontrar Y me empezó a insinuar Cállate la boca baboso Asqueroso Que es un tipo de verdad Delernable, asqueroso, cochino Y tú también Tu madre te dejó comiendo mierda Comía puros huevos Es un pervertido Es un cochino pervertido A ti no estoy ocupado Yo ni para limpiarme el culo Hijo de tu puta madre Era una cosa descarada A ti A ti te mantuvo tu tío Porque tu madre te fue a culiar Tú te me vuelves Tú me vuelves a decir Lo que acabas de decir Y te rompo la madre Cállate No pierdes la brecha Aquí con tu compadre Empecé en la televisión Y empezó a atacarme ¿Cuál era su problema? Que no le había hecho caso Este lo corren por incumplido Y metiche Ya mis amigas Incluso me decían Vente, vente para acá Porque ahí está el Joto ese Correteándote Y se volvía incómodo Cállate el hocico mejor Y vete mucha chingar a tu madre Además es un Joto feo Cochino pervertido Un piojoso Cállate el hocico Sucio su aspecto Es de mala vibra Que eres de lo más corriente Que he visto en mi vida En la boda de Adriana Rivera Melo Lo agarré de aquí Y lo carandé Ya le iba a romper el hocico Nada más por Adriana Rivera Melo No le rompí el hocico Y ya quisieras Tener las amistades Que yo tengo Para que te des tres Entonces de verga Es un chismoso y mentiroso Baboso lambión Lo que yo pienso Digo, lo que yo pienso De él no interesa Este tipo Es un depredador No hablas el hocico Pendejo Soy el que más Protagónicos de telenovela Ha tenido Además de que hice 33 telenovelas Y te corrió una chingada Tu madre Ahí andas de lambeculos Me corrió Me boletinó No consigo trabajo No consigo En ningún lado nada Nadie me recibe Y nadie nada Vete al chingar A tu madre Incluso Yo le ayudaba Con dos mil Tres mil pesos al mes Ahí yo te estoy pidiendo Ay Baboso Este Lo ayudaba Porque si la situación De verdad Era muy lastinera Pero nunca Me andaba muriendo De hambre Porque yo trabajaba Puto Lo fui a ver A su casa Y entonces Me contó Todas las perradas Yo trabajaba En dos partes Trabajaba con la chana Y trabajaba En la clínica A mi perra Toda la verga Pasó el tiempo Yo lo seguía ayudando Con un poco de dinero Mensualmente De repente Le hablaba Para saludarlo Y cuando El tiempo Ha vivido De piojo De arrimado Él cuando Él cuando entraba En desesperación Me hablaba Porque yo he sido Un ser muy bondadoso He sido Un ser humano Maravilloso Yo te he hecho Pario Y te los he hecho Dios Este es una viuda negra Este es una viuda negra Bronco Cochín Hijo de tu chingada Margo Y el perro Ya sabes que la viuda negra Mata a su pareja Y los devora Que a mi Los fotos Me la pelan Todo el tiempo Me la han pelado Mira Así mira A mi mira Es un ser asqueroso Es un ser perverso Malvado Yo no le doy pan A los perros Porque no soy tan pendejo Como tu Este lo que hacía Es agarrarse Chavos De 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 Jóvenes Jovencitos Porque siempre anda Con jovencitos Y entonces Les pagaba Todo y todo Para Y obviamente Para De ellos Tú pa' arriba Porque a la cara Te cae Pues no No se les hace mucho Es un piojoso De mar Yo ahí si no le entro Yo no Digo yo Yo si le puedo Poner unas cachetadas Y no le busques Peste al cerote Porque el diario